Pueblo de juguetes, ¿no? Oye, ¿y no te gustaría vivir aquí? No, porque me da miedo el tranvía. Imagínate que te levantas, te vas a comprar el periódico y mueres entropella por el tranvía. A mí me encantaría vivir aquí, pues... O sea, si ahora tuvieras el coche, ¿dónde irías? No sé, no sé dónde iría ahora mismo. Bueno, voy a comer el... No, 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 espérate. ¿Cómo que si ella es así? ¿Quién es este Jaime? Jaime es un compañero... Jaime es un compañero... ¿Con el que yo hablé para el regalo de Marga? Sí, Jaime es un compañero de trabajo que está totalmente fascinado por ti. Vale. Se quedó alucinado, ¿no? Hubo como un enamoramiento. Y me preguntó, ¿ella es así? O sea, él vio el vídeo, él vio uno de los vídeos y como tú hablas de esa manera como hablas... ¿Y cómo hablo yo? Pues eso, que parece que te pones la cámara delante y te pones ahí a hablar, ¿no? Que parece que te he puesto un guión, pues él se queda alucinado. ¿Cómo que parece que pones un guión? No lo sé, él se queda alucinado de la naturaleza que tienes cuando te pongo en la cámara. Yo cuando me grabo, estoy haciendo un personaje siempre, me oculto detrás de un personaje patético y gordito. Pero tú te muestras a estar como eres. Y eso es lo que le hizo Horacio a él. Ah, vale. Pero es que... No, porque ahora no coincidimos. No, pero es que conlleva mucho más trabajo tener que aparentar lo que no eres, joder. Con lo fácil que es ser uno mismo. Es más cómodo. Entonces volvemos a su frase famosa de Aventura de ser yo misma, ¿no? Exacto. Ahí, nuevamente y después de muchos años y ahora más que nunca, gracias a una pequeña terapia que tengo en marcha, ahora más que nunca te puedo decir... ¿Cómo era la frase? Voy a ser yo misma. Ah, voy a ser yo misma. Es que ahora me siento tan bien. Vendemos los pisos de palma. No. Metemos a tu madre en una cosa de estas de los ancianos, dejo el trabajo y nos venimos a qué vivir todos. No. ¿Y de qué vivimos? Yo me hago artista. Yo qué sé. ¿Según? ¿Y cómo nos repartimos la casa? Lo que ya van en día. Vosotras me habéis abajo en la entrada y los tres pisos para mí. A mí me gustaría ser, yo qué sé, artista, ¿no? Acróbata vaginal, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Acróbata vaginal. ¿Qué coja? No es verdad, existe. Ya, ya lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque lo he visto en un programa que se llama Todos a 100. Cuando hago un vídeo, no hago ninguna, no lo hago con ninguna intención. Bueno, para pasárnoslo bien, para reírnos un poco y para rellenar tus vídeos. Joder, ya está. O sea, es que me lo tiras todo por el suelo ahora mismo, ¿eh? No. Al final tú solo sabes para rellenar. No, no he querido decir eso. Me he expresado mal. He querido decir que tus vídeos me han lanzado la fama. Mucha gente me ha visto. Mucha gente de Mallorca y del extranjero. ¿Y ahora que eres famosa? Bueno, al menos en la península ha habido... ¿Cómo es la fama, no? Escúchame, las 900, casi 980 entradas a este vídeo de 7.35 de la mañana, no creo que todos sean. ¿Esas tienes? 900 y pico de entradas. No creo que sean todas de Mallorca. ¿Y cómo vive la fama? ¿Qué es ser famosa? ¿Cómo te sientes al ser famosa, no? En internet. No, la verdad es que no... ¿Aquí? O sea, ¿aquí? ¿Está todo el día pasando de otras vías? Claro, claro. Van a ir cada hora o eso, cada hora pasa. Van al puerto y vienen, Antonio. Tienes un poco pesadito, ¿no? No. No, va tan rápido como para poder matar a nadie, Antonio. La gente lo ve, lo oye. Claro. No va a matar a nadie. Pero es un poco cansadito estar viviendo aquí y estar todo el día yendo al trenecito, ¿no? Es un poco cansino, Marga. Pero es que todo tiene que ir a tu ritmo. Toda la hora. Toda la hora. El tren hace cien años que funciona. Pasa por aquí cada hora. Cada hora, ¿no? Han pasado dos... No ha pasado ni una hora. No ha pasado ni nada porque va para arriba. Ha dejado a los... Quita eso. Ha dejado a los guiris. A los guiris y luego se vuelve a ir. Y de toda una hora vuelve. Y entre uno y otro hay... Hay un tiempo de media hora. Bueno, en verano no sé si hay media hora solo, ¿eh? En vez de eso. Pero bueno. Antonio, a mí la fama no me ha cambiado en absoluto. Sí que te ha cambiado la fama, ¿eh? Yo te noto un algo diferente, ¿eh? ¿Sabes? ¿Vas a pedir otra boca? Sí. Vas como con una soberbia ahora. Antonio, qué estúpida, ¿eh? No, pero es verdad. Y al saber que tienes un público, cambias. O sea, el tonito de ante la cámara cambia. Estás muy, muy... Estás tan equivocado. No, no, Antonio, por favor. ¿Cómo puedes decir eso? Tú sabes cómo soy. Porque ya como que utilizas tus recursos, ya sabes que eres graciosa. Y ya pues vas a los tópicos. Y ya llega un momento que ya aburré. Que no, Antonio. ¿Tú qué? ¿Vas de Risto por el mundo? Ay, dale que te pego, ¿o qué? No tenía que haber ganado la... No, Antonio, pero es que yo soy exactamente igual, de verdad. De verdad te lo digo. Es la misma. ¿Coño? No te das cuenta, o qué? ¿No lo has hecho? Menos 20 a las 6. Entonces, ¿cuándo venimos a vivir a Sawyer? Susi algo era, ¿no? Sí, que era acrobata, sí, sí, sí. ¿Ese qué es? Acrobata vaginal es alguien que tiene unas... Que tiene pilates. Es alguien que tiene un talento y tiene unas dotes vaginales para hacer acrobacias. ¿Pero qué hace? Tiene pilates en Socoturra. Puede jugar al ping-pong con el chichi. Puede, supongo que podrá pintar también. Hacer sudokus con el coño. Lo de venir a vivir aquí. Grábame que lo que voy a decir va muy en serio. Gracias a mí. Sí. Bueno, no, no, que eso suena fatal. Sí. Mira. Muchísimo. No, por eso. Digo, voy a cortar ya. Es una aventura, no vayas por ahí. No es gracias a ti. Que todos nos lo curramos, ¿eh? No, nada. No sé. Mi vida no es nada interesante. Esa del coche. Ah, bueno, eso. Que ya tengo el teórico probado y ya empiezo las prácticas y que... Y que aún así tengo algunas dudas, como el BAP. ¿Qué es el BAP? ¿Qué es el BAP? Sí. Sí. De atención preferente. Yo creo que ahí no se pueden parar los coches porque son donde se paran los buses o algo así. ¿Tú te acuerdas que era un carril vao? Sí. Martín. Sí. Un vehículo de alta ocupación. Amén. Amén.